Durante la conmemoración del Día del Trabajo, las campañas electorales en todo Coahuila y el resto del país no se detuvieron. Los candidatos a distintos puestos públicos dieron a conocer las acciones que llevarán a cabo en materia laboral en caso de resultar favorecidos en las urnas este próximo 2 de junio. Si durante el azueto te perdiste de los pormenores de esta contienda, aquí te dejamos este enlace electoral con lo más relevante hasta el momento. En tierras altillenses, Javier Díaz González, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, visitó la colonia Lomas de Lourdes y se comprometió a aumentar las farmacias municipales para compensar la falta de apoyo del gobierno federal. Además, habló sobre las mejoras al transporte público mediante una reingeniería vial y modernización del servicio. Por su parte, Michel Márquez, candidato de Movimiento Ciudadano, compartió su visión de una nueva política que promete mejorar la ciudad. Mientras que Amales Percerur, aspirante del Partido Acción Nacional, mencionó que dentro de sus planes de gobierno está el fusionar el Instituto Municipal de Planación y el de Transporte para dar prioridad a la movilidad del peatón. En tanto, Diana Hernández, abanderada del Partido del Trabajo, destacó las mejoras para los taxistas, por lo que trabajará para mejorar las condiciones laborales y de seguridad del gremio. Asimismo, dio a conocer que demandó al padre de Alejandra Salazar, candidata de Morena al municipio, por violencia política de género. Por otro lado, la morenista Alejandra Salazar garantizó la extensión de programas sociales por todo el municipio. Al pasar al capítulo de la contienda por el Ayuntamiento de Ramos Arispe, Tomás Gutiérrez Merino, candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRD y UDC, caminó por las calles del Mercado Mario Gómez y charló con los locatarios para abordar temas de seguridad. A la par, se comprometió a dar solución a las problemáticas del municipio. Desde su trinchera, Gerardo Covarrubias, candidato a la alcaldía de Ramos Arispe, abanderado por Morena y el Partido del Trabajo, propuso mejoras en el transporte público para beneficiar a la ciudadanía. Por otro lado, la candidata del Partido Verde, Arely Flores, escuchó las peticiones de los vecinos en la colonia Villasol y firmó el compromiso de abordar el problema de los perros callejeros en la zona. En el tema de las disputas por las diputaciones federales, el aspirante al séptimo distrito, Jaime Bueno Certuche, se comprometió a promover el uso de energías limpias y respaldar la implementación de tecnologías para este fin. También hizo un llamado a la ciudadanía para salir a las calles a ejercer su derecho al voto. En tanto, Jerico Abramo Maso, aspirante del PRI a diputado del Distrito 04, acudió a la colonia Mira Sierra y señaló a Morena por usar la mayoría en el Congreso a su propio beneficio. También refrendó su compromiso con los ciudadanos al trabajar en leyes que mejoren su calidad de vida. En el otro lado de la cancha, el candidato de Morena al séptimo distrito, Antonio Castro, caminó por la colonia Antonio Cárdenas y destacó los logros de su partido en materia laboral, por lo que señaló que votar por su proyecto representa defender a los trabajadores. En tanto, la lucha por el Senado de la República también vio avances. María Bárbara Cepeda, aspirante del PRI al puesto, reafirmó su compromiso con la seguridad de Coahuila y destacó que la defensa por los recursos que llegan a Coahuila será una labor diaria en su trabajo legislativo. Asimismo, agregó que el voto ciudadano a favor de su partido concretará un mejor futuro para el Estado. Por su parte, Cecilia Guadiana, candidata de Morena a la Cámara Alta, recorrió la colonia Provivienda y mencionó que el apoyo a Coahuila por parte de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República, está garantizado. En el tablero de la lucha por la silla presidencial, los aspirantes tomaron distintos temas para dar a conocer más sobre sus iniciativas. Al aprovechar la conmemoración del Día del Trabajo, Xochitl Galvez Ruiz, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, anunció su intención de eliminar el impuesto sobre la renta y explicó los beneficios que esta tarifa traería a los trabajadores. A la par, enfatizó su deseo de reconocer el trabajo y esfuerzo diario de la fuerza laboral del país. En su trinchera, la aspirante de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció su plan de implementar un sistema de denuncia anónimo y tipificar la extorsión como delito grave. Durante su visita a Cihuatanejo, destacó la necesidad de esta medida debido a que actualmente la extorsión no es considerada como una falta de dicha magnitud. Finalmente, el respaldado por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, mencionó que su compromiso con la defensa de los derechos laborales es permanente. Sobre el tema propuso mejores salarios, más días de descanso y un esquema nuevo para las empresas en el país. Ya estás al tanto de los hechos más destacados de la última jornada, para mantenerte enterado de todo lo que sucede dentro y fuera de Coahuila en materia electoral. No te pierdas todos los días los espacios de noticias y las redes sociales de Enlace 3.